¿Qué onda? ¿Cómo están? No saben la emoción que siento en este momento por contarles por fin la sorpresota que tiene Destroyer y Chamoy y Amiguis junto a mis pastelitos para ustedes. Hicimos una colaboración con Destroyer y no saben, o sea, en el momento en que yo obtuve eso en mis manos. Era una sensación de pellizcame, que estoy soñando, no puedo creer que esto es real. ¿Se imaginan a mis pastelitos y Destroyer juntos? Pues sí, es así. ¡Ay, muñeca de mis pastelitos! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! Y no solo es eso, es toda una colección hermosa, preciosa, de sueño que te voy a enseñar con lujo y detalle a continuación, así que sigue viendo este video. En uno de mis videos anteriores les conté que yo recibí una invitación de Destroyer para concursar en el empalagotón en la categoría dulce y pues resulta que claro que me animé a hacer un rainbow cake delicioso y precioso que hice con un bizcocho sabor chicle, otro bizcocho sabor vainilla y otro sabor algodón de azúcar. Por dentro estaban llenos de sprinkles, chispitas y colores, tenían un glaseado escurriendo sabor fresa y ese toque especial con chicles y dulces. ¿Y qué crees? Pues ganamos ese concurso con este super pastel. ¿Estás listo para conocer toda la especial edición? Al final te voy a explicar en dónde estarán a la venta. Con ustedes la muñequita Miss Pastelit. ¡Esto es increíble! Vengo adentro de una cajita, o sea, esta es una estupita. Tiene sus chonguitos, su vestidito, hasta su cabello rosita pastel y hasta tiene sprinkles en los moñitos. Tiene unos ojos super kawaii, demasiado preciosos. Like a este video si la amas como yo. Ahora continuemos con mi amiguis, Chamoy, a quien conocí en el concurso del empalagotón. Ella participó en la categoría pico salado donde hice una rosca de churritos y yo hice mi rainbow cake. Nos hicimos super amiguis y le gustó tanto mi cabello rosa que también se lo pintó ella. Ella viene con un recetario de mis recetas favoritas. Amo a esta muñequita y su cabellito es precioso. Ahora con ustedes el Sugar Móvil, que fue el premio del empalagotón en donde Chamoy y yo llevamos postres yukes a todos lados. Esto incluye 24 mini accesorios preciosos que te mueres de amor al ver cada detalle de ellos. Vean, hay hasta mini heladitos, mini donas, mini paletas. No, 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 guau. Continuemos con el bizcocho móvil para el coto en movimiento. Es un buscito extremadamente hermoso y cool donde se llevan los postres especiales a todo lugar. Y este también incluye 22 mini accesorios preciosos. También el merenguetengue, un carrito postrechero para jugar con Chamoy y amiguis y que también incluye 24 mini accesorios preciosos. Cada detalle es muy, muy bonito. Y esta es toda la colección preciosa. Estoy locamente enamorada de cada detalle. Mi amiga es Chamoy, el bizcocho móvil y el merenguetengue ya están disponibles a la venta en Walmart y en la tienda en línea de Geyser Store, store.geyser73.com. Te dejaré el link abajito a la información para que vayas directo. Y ya está la pre-venta de mi muñequita, mis pastelitos y el sugar móvil solo en Geyser Store. Store.geyser73.com y en destroyer.com. Y mañana ya estará en Amazon también. Así que si quieres apartar la tuya y que nadie te la quite, tienes que ser de los primeros en comprarla por ahí. Y a partir del 23 de octubre, la muñequita, mis pastelitos y el sugar móvil estarán disponibles también en tiendas Destroyer, en Palacio de Hierro, en Liverpool y en Hamleys. Y bueno, espero te hayas emocionado tanto como yo. Si te gustó toda esta colección, dale me gusta a este video. Muchas gracias a ti por hacer de nuevo otro sueño realidad. Y Destroyer, gracias por crear cosas tan preciosas y crear toda esta colección. Esto fue todo por hoy. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!